¡Hola! ¿Cómo están? Hoy hablaremos sobre las perlas de Abulón, estos raros tesoros iridisantes del mar. El Abulón es un tipo de gasterópodo marino o caracol de mar, del género Aldiotis, palabra del griego que significa oreja de mar, con una concha en forma de oreja que tiene una fila de agujeros en el borde más externo. Debido a su nombre y forma también se les conoce como conchas. Al igual que otros gasterópodos marinos, el Abulón produce perlas. Las perlas del Abulón naturales son extremadamente raras. El color de estas perlas raras refleja el color del interior de la concha. Al igual que el interior de la concha del Abulón, las perlas son de varios colores, como pueden ser crema, azul, verde, rojo y morado. Y esto se debe en parte al color del material que se alimenta el Abulón. Las perlas de Abulón iridiscentes con tonos azules, violetas y verdes son los más deseados en el mercado. Las perlas de Abulón esféricas y otras formas simétricas son increíblemente raras, y la mayoría de las perlas de Abulón naturales tienen una forma de cuerno. Hola, yo soy Fares Elvites y en este canal hablamos sobre joyería con piedras preciosas y productos de gama alta. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Hay alrededor de 100 especies de Abulón en todo el mundo, y en el interior de algunos, incluyendo aliotis rufenses o también conocido como Abulón rojo, y particularmente el iris aliotis o también llamado Paua, o Blackfoot Paua o también arcoiris abulón, tienen una iridicencia colorida. Por otro lado, el revestimiento interno de la carcasa está hecho de nácar, y se ha usado a menudo para hacer adornos de perlas. De hecho, el abulón de nácar se ha utilizado durante miles de años, evidencia que se ha encontrado en sitios arqueológicos. Por ejemplo, los maoríes de Nueva Zelanda han utilizado el abulón de nácar en su arte tradicional durante siglos, y en la actualidad las conchas de abulón pulidas y los adornos de nácar de abulón están disponibles como recuerdos en Nueva Zelanda. Si te gusta el video recuerda regalarnos un like, porque eso nos ayuda muchísimo. Por otra parte, aliotis rufesens, el abulón rojo que es nativo de la costa del Pacífico es la especie de abulón más grande del mundo, y puede crecer hasta un pie de largo. Los abulones de esta región del mundo han sabido producir las perlas más grandes. Y de acuerdo con los récords mundiales Guinness, la perla de abulón más grande del mundo es una perla de abulón indivisente barroca de 718.5 kilates, en forma de cuerno, que mide 14 por 8 centímetros, y la perla fue encontrada por el estadounidense Dad Pichon, en Mendocino, California, en 2010. Y también es bueno recordar a la perla de abulón barroca Big Pink, de 469.13 kilates, de Wesley Rankin, también de California y que tenía el récord anterior. Las perlas de abulón del Pacífico han sido atesoradas y comercializadas durante miles de años, por tribus nativas americanas. Pero algo muy difícil es cultivar perlas de abulón, porque los abulones son criaturas muy sensibles. No responden bien a la manipulación, ya que son sensibles a la temperatura y mueren desangrados si se les perfora la carne. Se ha logrado un mayor éxito de cultivo con perlas de ampolla, en lugar de perlas esféricas enteras. Por lo tanto, las perlas de abulón cultivadas tienden a no ser esferas completas, sino medias esferas, vendidas como perlas Mave o medias perlas. Algunos de estos se ensamblan con respaldo de nácar y luego se pulen para mejorar el brillo. Las perlas de abulón ensambladas deben tratarse con cuidado cuando se usan en joyería, para evitar la separación de las capas. Las perlas de abulón blister, perlas que se unen al interior de la concha, se han cultivado en Paua, Nueva Zelanda, California, Estados Unidos y Japón. Un buen representante de abulón sería el aliotis gigante o también conocido como abulón gigante, aguabi o abulón de siebol, proveniente de las aguas que rodean Japón y Corea. La carne de abulón es un manjar en Japón y en muchas otras partes del mundo, especialmente en China y Hong Kong, y se cree que tiene propiedades medicinales y efectos afrodisíacos. Japón ha exportado abulón seco a China desde la dinastía Qin, ya que en Japón y China se cree que el abulón es bueno para la vista, y ha sido muy apreciado durante siglos, el samurai de Japón creía que el abulón lo revitalizaba. Recuerda que puedes comunicarte directamente conmigo vía página web o Instagram personal si estás interesado en comprar joyería con piedras preciosas, y también para poder ayudarte a encontrar o diseñar esa joya que tanto estás buscando.